La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Mándese un trago De las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigos, da muy mal pago Y hoy mi experiencia lo pueda firmar Si de un consejo no nos enamore Y si una vuelta le toca ausicar Fuerza que lejos sufra y no llore Que un hombre maya no debe llorar La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos